Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico, profesor y director de Experium.es y bueno, estoy aquí en París, estoy aquí en un viaje como turista, estoy conociendo esta fantástica ciudad pero no quiero desaprovechar la oportunidad para invitarte a nuestro próximo seminario presencial en la ciudad de Barcelona, el próximo sábado 14 de octubre del seminario ¿Cómo invertir en bolsa para no expertos? Este seminario es espectacular, únicamente hacemos hasta el momento dos seminarios uno en Barcelona que será el próximo 14 de octubre y el siguiente será en la ciudad de Madrid en el mes de marzo de 2018 ¿Este seminario por qué es espectacular? ¿Por qué lo sugiero? ¿Para quién está dirigido? ¿Cuál es el objetivo de este seminario? El objetivo es que personas de todo tipo, con educación o sin educación universitaria con experiencia o sin experiencia bursátil El objetivo de este seminario es que todo tipo de personas entiendan y comprendan ¿Cuál es la forma correcta de invertir? Entiendan y comprendan cuál es el modo correcto de encontrar o de identificar oportunidades Entiendan y comprendan cuál es la manera correcta de beneficiarse de esas oportunidades Profundizaremos en temas que tienen que ver con análisis fundamental Profundizaremos en temas que tienen que ver con análisis técnico Profundizaremos en temas que tienen que ver con análisis gráfico Aprenderemos y comprenderemos cómo blindar nuestro capital Cómo proteger nuestro dinero Cómo ejecutar de manera correcta el stop loss Entenderemos y comprenderemos cómo escoger el broker correcto Cómo escoger los activos de inversión o los activos de trading Que sean coherentes, que tengan lógica con nuestro perfil de inversionista O con nuestro perfil como trader Será un día espectacular, será un día completo de pura educación financiera Si quieres aprender a invertir, si quieres comenzar en el negocio de las inversiones O en el negocio del trading Si te ha costado mucho esfuerzo construir capital, construir ahorros Si te ha costado mucho esfuerzo, pues esta es tu oportunidad Tu oportunidad para que te eduques antes de invertir Tu oportunidad para que aprendas antes de arriesgar Tu oportunidad para que tengas en tu mente lo que se necesita Para identificar las oportunidades Para beneficiarse de las oportunidades Y para proteger el capital Muy bien entonces, esta es la invitación Próximo 14 de octubre Ciudad de Barcelona, son solamente 20 plazas que están a punto de agotarse Mi sugerencia es que reserves tu plaza lo antes posible Tendremos la oportunidad de conocernos Tendrás la oportunidad de hacer todas las preguntas Que te sean importantes para construir en tu mente Lo que se necesita para construir capital Para expandirte, para crecer y para lograr tus metas Eso es todo lo que te quería comentar Me despido, si necesitas más información En la descripción de este video encontrarás todos los detalles Encontrarás el contenido Encontrarás enlaces al contenido Encontrarás su valor Encontrarás todo lo que necesitas Para entender y comprender Que este seminario probablemente puede llegar a convertirse En algo importante para tu vida como inversionista Si tienes preguntas Escríbenos a info.experium.es Ahora se me despido Soy Angelo Rico, profesor y analista Muchas gracias por tu paciencia y por tu atención Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video